Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos paramos bien tempranitos para venir a conocer un lugar que nos tenía bastante intrigados. Y es que nos encontramos en el Instituto Güete, en la Castellana, cerca de la estación del Metro Rubén de Arío, acá en Madrid, porque acá es donde está el sitio que les estamos contando. Y antes de entrar solamente le contamos que se trata de la discoteca más pequeña del mundo. Sí, acá se encuentra, pero algo interesante es que no es la única realmente. Esto comenzó en Berlín y trajeron eso para acá, aunque es la única de España. Y la franquicia se llama de esa manera, entonces es por eso que siempre van a mantener el mismo nombre como la única discoteca más pequeña del mundo, porque así es como se llama la franquicia. Pero bueno, no hablemos más, suficiente introducción, así que entremos para conocerla. Por cierto amigos, el camino para llegar hasta acá es precioso. O sea, las construcciones que hay alrededor de este instituto son increíbles. Sí, son como edificios como antiguos, pero a la vez medio modernos y están muy bien conservados. Sí, y se ve que el poder adquisitivo es un poco más alto porque hay mucho carro de lujo. Las construcciones se ve que tienen cierto nivel de elegancia y de detalle. Hay incluso bastantes embajadas de varios países. Sí. Sí, es una zona, se ve que de buena categoría. Sí, sí. Amigos, qué curioso este seguro para las motos. Miren, se agarra el manubrio y se coloca acá con una guaya o con un tubo o algo así. Sí, pero interesante, nunca lo habíamos visto y está muy seguro, de verdad, porque de esa manera no puedes mover ni siquiera la moto de un lado o de otro. Esta también lo tiene exactamente igual, solo que un poco más pequeño. Entonces, está súper chévere, se ve que es algo que le instalan luego. Y sí amigos, esta pequeña cápsula o cabina que tenemos acá atrás es la teledisco. Y este teledisco se encuentra acá en el jardín, en la entrada a mano izquierda del instituto que queda en la calle Surbarán 21. Pero como les comenté ahorita, esta no es la única cápsula que existe en el mundo. Hay otras en Berlín que fue donde se inició esta iniciativa, valga la redundancia. Pero esta es la más moderna de todas porque esta cuenta con Spotify. Sí, está conectada a internet para que cuando tú quieras elegir una canción, te la busques directamente en el reproductor de música online y puedes elegir literal la canción que tú quieras, o sea, cualquiera. En cambio, las que están en Berlín no tienen internet o no están conectadas a un servidor y de esa manera solamente reproducen como 100 canciones que tienen ya almacenadas en la cabina. Entonces, es como un poco más limitado los gustos musicales. Y esta idea de las discotecas más pequeñas del mundo surgió para darle una segunda vida a las cabinas telefónicas que como saben, por obvias razones, ya casi eso no está en utilidad porque ¿quién ahorita va a salir a la calle a hablar por teléfono con una tarjeta o moneda? O sea, ya eso prácticamente no se usa. Entonces, esto es para eso, para darle una segunda oportunidad a este tipo de material que es con que se usan las cabinas de teléfono. Algo que nos parece realmente bastante innovador. Está súper chévere, se ve bastante futurista, parece una cápsula como las que mandan al espacio, por decirlo así. Pero amigos, miren, nos acabamos de dar cuenta de algo que sí nos entristece mucho y es que está fuera de servicio lastimosamente. Esto que está acá es una pantalla donde deberíamos poder seleccionar la canción que queremos escuchar para poder entrar y disfrutar del lugar. Porque sí, es gratuito. Algo tan increíble como eso, es gratuito. Y creemos que esta es la única que es gratis porque la compró el instituto para sus estudiantes. Entonces, siento que es una buena manera de también distraerse si vienes acá a tener clases. Y es como también para tener un momento de relax. Pero lastimosamente nos recibe esta maquinita con esta muy mala noticia que ahorita se encuentra fuera de funcionamiento. Pero bueno, ya estamos aquí, así que igual les vamos a contar todo sobre esta cabina para que si están por la zona vengan a conocerla y puedan disfrutarla si está en servicio. Nosotros trataremos de volver. Todavía nos quedan bastantes días aquí. A ver, si llegamos a poder entrar, obviamente vamos... Se los mostraremos. Y complementaremos este video con lo que queríamos realmente, que era disfrutar toda la experiencia. Y bueno, aquí la cabina por lo general tiene dos avisos. Tiene este que dice cómo usar la discoteca más pequeña del mundo. Dice, usa la pantalla táctil, elige la canción, hilos extra, inserta moneda, si aplica. En este caso, como este es gratis, eso no aplica. Baila como si no hubiera un mañana. Escoge tu foto, si aplica. Porque todas no tienen la cámara que le estábamos comentando ahorita para sonar fotos y para grabar. Y aquí abajo, esta tiene en particular otra advertencia. Y como pueden notar, esta es el área donde se coloca la moneda para las cabinas o para las discotecas que hay en el mundo que se tienen que pagar. Como esta es gratis, colocaron este papel encima para que la gente no se equivoque y no intente meter dinero porque no es necesario. Y como es advertencia, dicen, el interior de la cabina es idéntico al de una discoteca. La música sonará a volumen muy alto, habrá humo y luces estroboscópicas. Entonces está interesante porque es una experiencia completa. O sea, no es solamente música, no es solamente luces, sino que también hay humo como las discotecas cuando hay shows. Todo completo. Exactamente. También dice, una vez que comienza la canción, la cabina solo podrá abrirse desde el interior. O sea, si te quieres salir antes de que la canción termine, es por dentro. Pero alguien de afuera no va a poder entrar porque ya está ocupada por alguien que está disfrutando. Claro, mientras está ocupada no puede entrar alguien más. Exacto. Eso está muy bien también porque no te interrumpen a lo que estás haciendo, a lo que estás disfrutando. Este es el logo de la franquicia, telediscos con K. Aquí está el Instagram de la institución. Por si quieren, está pendiente para saber cuando funcione. Suponemos que a lo mejor ahí lo estarán avisando. Ah, ya entendemos para qué es esta rendija de acá. Seguro es para cuando aplica las fotos, acá te sale la fotografía. Sí, impresa pues. También dice aquí abajo, la utilización de la cabina por menores de edad solo está permitida bajo la supervisión de un adulto. El uso de la cabina se realiza bajo la propia responsabilidad del usuario. Entonces, bueno, ahí más que todo están diciendo como que no importa lo que pase adentro, todo lo que pase ahí es responsabilidad de las personas que están ahí. Por eso es que si viene un menor tiene que estar supervisado por su padre. Acá tenemos la parte frontal que es como la puerta que ya hemos visto. Y si bien entendemos, esta pantalla acá es una pantalla LED. Seguro coloca diferentes formas o a lo mejor dirá cuando está ocupada, cuando está desocupada y demás. Pero sí, es una pantallita LED. De este lateral no tiene mayor cosa, simplemente el logo de la franquicia y poco más. Y bueno, de verdad que no importa si es de día, de tarde, de noche o como sea. Porque esta cápsula, hasta donde sabemos, es bien hermética y no importa lo que pase afuera, adentro se ve siempre de la misma manera. Algo también importante es que cuando está en funcionamiento y se puede entrar y entras a disfrutar y pasarla bien, te graba todo lo que tú haces para que luego, si tú deseas, con tu correo te envíe esa grabación y así tienes un muy buen recuerdo. Porque sí, es tan chiquita que creo que ni siquiera te vas a poder hacer una muy buena foto con el celular a estilo selfie porque es bien pequeñita. Bueno, miren mi tamaño y miren el tamaño de la cápsula. O sea, creo que, pues yo, vale y quedamos súper apretados como para bailar bien cerquita. Entonces, no te puedes meter aquí creo que con amigos que no tienen intenciones de otra cosa porque es inevitable estar tan pegadito. No conseguimos las especificaciones técnicas, pero a ojo de buen cubero podemos decir que tiene poco más de 2,20 metros de alto por un metro cuadrado de ancho. De verdad que nos vamos sumamente tristes porque de las cosas que queríamos hacer porque sí era conocer estas teleliscos y bueno, la estamos conociendo solamente que no en sus mejores momentos porque no está funcionando. No tuvimos la experiencia. Exactamente, pero nos hubiese encantado poder entrar y hacer lo que queríamos disfrutar de la cabina que es el servicio que ofrece como discoteca. No somos muy rumberos que digamos... No es nuestro estilo, pues. Exactamente, pero es algo que no se ve todos los días. La cabina más pequeña del mundo o la discoteca más pequeña del mundo, mejor dicho. Exacto. Pero bueno, si ustedes llegan a venir para Madrid y en un futuro ya está habilitada, seguramente le están haciendo mantenimiento o algo por el estilo, visítenlo porque si está funcionando creo que es una muy grata experiencia, más aún si es gratis. Sí, nosotros la verdad no sabíamos que tenía un Instagram, seguro en el Instagram tienen que están fuera de servicio y ahí mismo avisarán cuando ya esté en servicio. Entonces busquen allí cuando estén por la zona y así están enterados si está en funcionamiento o no seguro. Bueno, es el mismo Instagram del instituto, Goethe Institut Piso Madrid. Entonces sí, síganlo a lo mejor o búsquenlo y estén pendientes ahí como dice, ¿vale? Y en la entrada de este instituto no solamente está la discoteca más pequeña del mundo, sino que también está un café que se ve bien bonito, bien chévere. Entonces a este instituto no solamente vienes a aprender, sino que también vienes a distraerte o incluso si no tienes nada que ver con el instituto como es nuestro caso, a conocer algo bastante interesante. Sí, y estar como relajado porque esta zona es bien tranquila también. Exacto, sí, porque estamos en plena entre semana, horario laboral y bueno, esto es lo más escandaloso que posiblemente esté. Sí. Y bueno amigos, así concluimos el video de hoy. Esperamos que lo poco que hayamos mostrado haya sido suficiente para que se enteren de este tipo de cosas. Sí, y de verdad que son cosas alternativas que puedes hacer para distraerte y disfrutar también de lo que es la ciudad de Madrid como tal. Sí, y algo no tan turístico porque sí, si bien es algo gratis, algo que tú puedes ir cuando tú quieras, bueno, mientras la institución esté abierta, es algo no turístico que siempre está ahí disponible para que lo disfrutes y lo vivas de la mejor manera. Y algo diferente. Exacto, muy diferente. Además de que para llegar a esa zona tienes que pasar, como les dijimos, por unos lugares que son muy bonitos, que aunque son residenciales o son institucionales, de verdad que para la vista, por lo menos nosotros, nos fascinamos. Y aparte para tomarte bonitas fotos. Exactamente. Así que bueno amigos, si les gustó el video denle like, suscríbanse y compártanlo para que otras personas se enteren. Nos vemos en otro video de quién sabe dónde haciendo quién sabe qué. Chao.